Vamos a cantar una alabanza que lleva por título el Jeque del Evangelio. ¿Cuántas se la sabe? Vamos a ver Mariesi. ¿Cuántas se la sabe? Vamos a cantar una alabanza. Vamos a cantar una alabanza que lleva por título el Jeque del Evangelio. Vamos a cantar una alabanza que lleva por título el Jeque del Evangelio. Vamos a cantar una alabanza que lleva por título el Jeque del Evangelio. El Jeque del Evangelio simboliza la Iglesia que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Amigo entra ahora millones allá adentro, el Jeque del Evangelio se va y no volverá. Cuando lo creen, el Jeque del Evangelio. ¡Díganlo! ¡A fuerte! Y si no estás adentro, no irás, no irás. Hermano, es gratuito y no puedes aceptar. ¡Eso es gratuito! ¡Eso es gratuito! ¡Vamos a cantar una alabanza que lleva por título el Jeque del Evangelio. ¡No se va y no se va y no volverá! ¡A ver, todos! ¡Que el Jeque del Evangelio se va y se escuche! Y si no estás adentro no irás, no irás, no irás Hermano es gratuito y lo puedes aceptar